El día de hoy les voy a platicar sobre esta camioneta que estuve probando toda la semana. Es esta Nissan X-Trail e-Power. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, soy mi gadget favorita. Y como les platicaba, pues estuve probando toda esta semana esta camioneta de Nissan. La verdad estoy encantada, me fascinó. Y pues bueno, una disculpa a la ceniza. Pues soy de Puebla y acá el popo se alocó. Aparte de que tampoco ya tenemos la rueda, pero bueno, se hace lo que se puede. Les voy a platicar todo acerca de esta camioneta. Acuérdense que yo no soy experta en autos. Así que yo les quiero dar mi punto de vista como una persona normal. Sigo aprendiendo sobre autos, pero me quiero enfocar más que nada en la tecnología que trae este coche. Para empezar, tenemos esta llave inteligente que al acercarte al coche se abre automáticamente solito. Y también pues está padre porque al cerrarla, pues cuando cierras la camioneta, tiene espejos retráctiles. Vean, aquí solitos los espejos se guardan. Eso evita que pues tengan algún accidente cuando lo dejas, no sé, en el centro o en algún centro comercial para que no le vayan a pegar a tus espejos. Bueno, les voy a platicar de su diseño exterior. Este color es la X-Trail e-Power Arena. Me encantó, es como este color arena doradito. Está bastante grande y pues ahora les voy a enseñar por dentro. Bueno, ahorita voy a encender la camioneta. Como les decía, nada más necesitas poner tu llave y picarle al botoncito a la vez que estás frenando. Entonces ya se prende. Algo que me impactó muchísimo es que no se escucha. No se escucha cuando se prende. Me impactó porque generalmente cuando prendemos un coche se enciende el motor, entonces hace mucho ruido. Pero esta camioneta al ser e-Power cuenta con dos motores. Uno chiquito que es el de gasolina. Entonces al momento que tú le pones gasolina como cualquier otro coche normal, ese motor alimenta el motor más grande que es el de las baterías. Que ese es el que le da el poder a todo el coche. O sea, no es híbrido, no se recarga. Esto es una modalidad diferente. Es e-Power y pues eso hace que sea muchísimo más silencioso. Pero bueno, ahora sí les voy a platicar todo de la tecnología que tenemos acá en el tablet. Empezando por su pantalla gigantesca. Vean, la verdad es que está muy grande. Este es de 12.3 pulgadas. Y como podrán ver, aquí ya tengo el CarPlay andando. Pero vean, aquí este es el CarPlay. Tengo todas mis aplicaciones que uso normalmente. YouTube Music, aquí el Google Maps para hacer llamadas. Pero también me puedo salir. Lo padre es que esta camioneta cuenta con GPS. Así que no necesites internet para poder ver dónde estás. Eso se me hace bastante padre. Pues vean, aquí estamos en Puebla. Y al mismo tiempo, acá en el tablero principal, pues te va diciendo cuál es la calle en la que estás. Te va diciendo el límite de velocidad. Eso está súper bien porque pues luego vas más rápido. Igual te dice a cuántos kilómetros vas. Pues como cualquier camioneta normal. Como les decía, cuenta con opción para Apple CarPlay. Pero también puedes utilizar Android Auto. Algo que quiero comentarles. Que me fijé, está súper padre que puedes usar el Apple CarPlay inalámbrico. O sea, literalmente con que te subas a tu camioneta y traigas tu iPhone, ya se conectó. Pero a diferencia, si tienes un Android, sí vas a necesitar un cablecito. Aquí tu cable tipo C, porque tiene estos dos puertos. Ya lo conectas a tu teléfono Android. Y ya vas a tener Android Auto. Pero no funciona inalámbrico. Algo súper cool, que ya normalmente ya lo traen los nuevos autos. Los autos más nuevos. Es que cuenta con este panel de carga inalámbrica. O sea, pongo mi teléfono. Ese botoncito que se prende. Entonces aquí ya te indica que se está cargando. Bueno, entonces pues tú ya no vas a estar batallando de que ¡Ay! Llegué todo el camino y no se estaba cargando. Pues no, con ese foquito te vas a dar cuenta si está cargando o no. Algo que no me encantó es como se puede ver ahorita que le pega directamente el sol a la estación de carga. Entonces pues luego se sobrecalienta. Ya me pasó, iba manejando y pues como pega el sol directito ahí, pues se sobrecalienta. Me hubiera gustado que estuviera un poquito más metido para que le diera sombrita. Ahora aquí les voy a enseñar en el volante. Pues nosotros podemos manejar el volumen de la música. Que puedes subir o bajar. Puedes cambiar de canción, adelantar o atrasar. Igual puedes aquí en el tablero. Se enlistan diferentes cosas como el asistente conductor, pantalla personal, fuente de audio. Aquí tú puedes estar manejando los accesos directos. Y aquí te dicen si salir atrás. A ver, le vamos a poner atrás. Y pues aquí podemos controlar todo del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos otras funciones. Aquí tenemos el asistente que... Por favor, deja o seleccione un comando. Aquí pues yo puedo usar el asistente, pero pues no, no lo vamos a usar. Igual aquí puedo contestar cuando me entra una llamada. Y aquí tenemos otros botones distintos. Por ejemplo, aquí este activa los sensores. Y eso pues te amplía un poquito más el rango de seguridad de tu coche. Para que si se te acercan, vas a poder pues tener los sensores activados y evitar accidentes. Otro dato que les quiero resaltar es la cámara. Porque cuenta con cámara delantera y cámara posterior. Entonces tenemos bastante rango para estar viendo por la cámara. Ahora, aparte de que cuenta con una cámara 360, que esto parece que tienes un dron. Esto te ayuda muchísimo a la hora de estacionarte. Porque puedes ver las líneas en las que te vas a estacionar. Y así puedes lograr una mejor estacionada. A mí se me hizo buenísimo. Y lo puedes activar aquí. También aquí la cámara lateral. A ver, esto se me hizo súper interesante. Porque la verdad es la primera camioneta que manejo. Que la palanca de velocidades venga en este formato. Porque como pueden ver, aquí hay un botoncito del lado izquierdo. No sé si le alcanza a ver bien. Aquí pues tú le picas. Y al hacerle para adelante, ya activas la reversa. Aquí como les decía, se activa la cámara 360 y la cámara posterior. Pero pues está chistoso que para controlar las velocidades, lo vas haciendo para adelante o para atrás. Para parquear, para estacionarte, la P. Nada más tienes que picarle a este botoncito y ya. Aquí también tenemos el botón de auto hold. Al activarlo, una vez que estés en semáforos o cuando frenes, ya no va a haber necesidad de que metas el freno. O sea, ya se va a detener solito y una vez que otra vez le vuelvas a avanzar, pues ya vas a volver a tener que frenar. Y solito se va a frenar. Por eso auto hold, de que solito se detiene. Cuenta con 7 distintos tipos de manejo. Y con este botoncito que tenemos por acá, que se llama E-Step, te permite manejar con un solo pedal. Me gusta que los espacios están bastante grandes. Aquí de este lado tenemos este compartimiento para guardar varias cosillas. Si está grande, le caben bastantes cosas. Aquí tenemos el panel para controlar las ventanas. Pues estas son automáticas, todas son automáticas. Aquí tú puedes controlar los espejos para que se te acomode de mejor forma. Y aquí pues cierras y abres la camioneta. ¿Le pones seguro o no? Todo esto es automático. Como ustedes sabrán, yo soy una persona bastante alta. Entonces pues les puedo decir que está muy espaciosa. No había, esta es la altura que yo manejo. Yo estoy alta, entonces estoy un poquito para atrás. Y de todas formas, quepo súper bien. Hasta, miren, aquí me puedo echar un sueñito. Aquí en la parte de atrás también se puede bajar este descansa brazos. Como para poner bebidas, ya sea si estás viajando. La cajuela también se puede conectar aquí directito. Porque la cajuela no es cerrada. Entonces pues si estás viajando, puedes echar aquí la hielera. Y ir sacando cositas. O alcanzar cualquier cosa de la cajuela. Ahora les voy a enseñar la parte de atrás. En la cajuela, una parte que me encanta es el sensor que tiene. Aquí solamente, por ejemplo, si estás con las bolsas del súper. Nada más tienes que poner tu piecito y se va a abrir automáticamente. Por si estás cargando algo pesado. Pero pues, vean, les voy a enseñar. Tenemos este protector. En el que, pues, vas a poder cubrir tu cajuela. Cabe todo tu súper. La verdad es que está bastante bien. En la parte de arriba, aquí podemos cerrarla. Igual con seguro. O si simplemente quieres cerrar automáticamente la cajuela. Otra cosa que me faltó platicarles. Es que cuenta con quemacocos automático. Abarca hasta la parte de atrás. Y pues, yo no lo uso tanto normalmente. Pero pues, viene bien. Aquí tenemos estos dos botoncitos. Para abrirlo totalmente. Cuenta con seis bolsas de aire. Para la mayor protección. Para que, pues, si tienes un accidente. Estés bien protegido. Y algo que les va a interesar muchísimo. Yo creo que es lo que más les interesa. Es el precio. Y es que hay dos versiones. Está la Exclusive y la Platino. La Exclusive está desde 842 mil 900 pesos mexicanos. De esta X-Trail e-Power. La verdad es que a mí se me hizo bastante buena. Me encantó que casi no gasta gasolina. De verdad. Yo anduve ruleteando por todo Puebla. Y se me bajó ni un cuartito. Yo creo que un poquito menos. Y pues, todo gracias a sus dos motores. Porque es e-Power. Como les decía, es diferente híbrido. Entonces, pues, es una diferencia bastante buena. Que te hace ahorrar mucha gasolina. Y pues, bueno. Esta fue mi experiencia con esta camioneta de Nissan. X-Trail e-Power. Que 100% recomiendo. La verdad es que mi experiencia fue bastante buena. Y casi no gasté gasolina. Así que yo creo que es lo que todos buscamos. Así que déjenme en los comentarios si tienen más dudas. Que les pueda platicar de mi experiencia manejando esta camioneta. Y pues, bueno. Muchísimas gracias. Acuérdense que yo soy Amelie Ball. Soy mi gas jet favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.